Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el movimiento estudiantil popular de 1968 a sus 50 años, pero sobre todo sobre la participación de los estudiantes normalistas y de los maestros del sistema de educación pública en el movimiento, un tema no tan conocido. Y para ello está con nosotros en el estudio el profesor Enrique Ávila. Él es historiador, autor de más de una decena de libros, fue delegado de la Normal Superior en el Consejo Nacional de Huelga, preso político, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, participante de la Primavera Magisterial de 1989. Ya no sigo diciendo su rosario de hazañas subversivas porque le van a volver a levantar un acta ahí en la Secretaría de Gobernación. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, para mí es un honor estar aquí con ustedes. ¿Dónde estabas tú cuando estalla el movimiento del 68? El 26 de julio del 68 estaba yo precisamente en la Normal Superior. No fui yo a la marcha, eran dos marchas como todos lo saben y la Normal no participó en el 26 de julio. Quizás alguien haya asistido de manera individual, pero como normal, como escuela, estábamos en clases y ahí nos llegaron las noticias de la represión estando en clases. ¿Y qué sentiste cuando... Mucha indignación. Inmediatamente nos reunimos en el Comité Ejecutivo porque era Comité Ejecutivo a imagen y semejanza de las organizaciones corporativas periistas. Teníamos presidente, secretario general y todas las carteras que se requirieran para los que quisieran participar o que tuvieran algún grupito ahí dentro de la Normal. Nos reunimos y lo primero que establecimos fue establecer contacto. Contacto con los muchachos que estaban siendo agredidos en el 26. Y así ya llegamos a la zona del conflicto el 27 y empezamos a tener contacto con los compañeros de la preparatoria y bueno, ya nos empezamos a integrar. Incluso cuando fue el bazucazo, nosotros estábamos en la periferia de la prepa 2 cuando vino el bazucazo famoso que fue el 30 creo. ¿Tú tenías algún tipo de participación política previa? Sí, bueno, en el magisterio éramos bastante participativos y la Normal Superior en especial tenía una vida política muy rica, muy rica por varias circunstancias. Una de ellas es que los alumnos de la Normal Superior ya estaban grandecitos, ya eran maestros de primaria. ¿Estamos hablando de qué edad, digamos? 23, 22, 5. Esa es la edad que tú tenías entonces. Yo tenía 22. Muchos de ellos ya eran casados, ya tenían familia, ya tenían responsabilidades, etcétera. Entonces esto hacía que la vida se viera de una manera distinta desde la Normal Superior. La militancia sindical y política era más fuerte porque ya todos pertenecíamos al CENTE, con ese, a la de a fuerzas, pero ya pertenecíamos al CENTE. Entonces había que discutir entre nosotros cuál era la táctica mejor para hacer una política estudiantil que a la vez empatara con la política sindical que la mayoría de los que estábamos ahí ya llevábamos a cabo. Y tú ya habías entonces participado previamente, digamos, por ejemplo, en el Movimiento Revolucionario del Magisterio. No, no. El Movimiento Revolucionario del Magisterio, nosotros lo identificábamos como un alfil del Partido Comunista de México hacia el interior de la Normal Superior. Yo simpatizaba, participaba, era, pues nunca supe si era adherente o militante, la verdad, de la liga, primero Liga Leninista y después la Liga Comunista Espartaco. Ahí había varios militantes. Uno de ellos, el maestro Carlos Andaluz Negrete, incluso después escribió varios libros conmigo, fue coautor mío, etcétera, muchos años después. Entonces yo con ellos tenía muy buena relación y pues nuestra política, como te puedes imaginar, era contraria a la que impulsaba el MRM, no nos veíamos y nos hacíamos el fuchi. Ahí en la superior de maestros discutieron incorporarse al movimiento. ¿Cómo es que comienzan a participar más allá de esta sensación de indignación que tú me cuentas? Después del bazookazo. ¿Eso fue el campanazo? Fue el campanazo. Se hizo una asamblea, primero una asamblea en el Comité Ejecutivo. Ahí en el Comité Ejecutivo había obviamente priistas, integrantes del Partido Popular Socialista y del MRM y nosotros eran las cuatro fuerzas políticas que hacían ahí sus pininos o ya no más que sus pininos al interior de la normal superior. Y entonces ahí no pudimos ponernos de acuerdo y se tomó la decisión de convocar a una asamblea general. ¿Tú te acuerdas de nuestro auditorio, el Rafael Ramírez, un auditorio muy grande? Ahí se llevaron a cabo los foros de la CENTE, los primeros. Y se llenó el auditorio y la discusión, esto sería el 2 o 3 de julio, de agosto, perdón, de agosto. Sí, en agosto. Y ahí en esa asamblea nos nombraron a tres para que fuéramos a establecer el nexo con los que se estaban organizando en CEU. Nos nombraron a un seguro que lo conociste, Ramiro Reyes Esparza, que falleció ya, y Carlos Ezequiel Hernández Yañez y yo. Y empezamos a establecer el contacto, nos fuimos a Ciudad Universitaria y ahí estaban reunidos los de todas las escuelas, tanto del Politécnico como de la UNAM. Y a partir de ahí la normal superior se integró primero a eso que se estaba formando y después cuando se creó el Consejo Nacional de Huelga, tres o cuatro días después, ya nosotros fuimos miembros integrantes del Consejo Nacional de Huelga y la normal se declaró en huelga, obviamente. Tú acabas de describir una situación muy particular de quienes estudiaban en la superior de maestros, que es, tenían más edad que probablemente la mayoría del resto de sus compañeros que estaban en el movimiento, estaban ya casados, ya habían trabajado. ¿Eso se notaba en la dinámica del movimiento, en lo que ustedes pensaban que había que hacer? Sí, sí, Luis, y se notaba por varias cosas. Por ejemplo, ya cuando el movimiento avanza más, el maestro, el maestro estudiante de la normal superior y el maestro en general, pero aquí, hablando de ese tema en específico, hacía el papel de Gosne o de Bisagra. ¿Por qué? La normal superior nada más tenía un turno en la tarde. Entonces, los acuerdos que se tomaban en la tarde, que eran los acuerdos que se habían tomado en el Consejo Nacional de Huelga y se implementaban ahí en la normal superior, más lo que se aumentara ahí, se lo llevaban estos maestros a sus primarias el otro día. Y el otro día convocaban a los padres de familia o los veían en la entrada o a la salida y repartían con los padres de familia los volantes o hacían asambleas, reuniones rápidas o, lo que era muy común, se hacían reuniones en las casas de los padres de familia y nosotros acudíamos a dar la información sobre la situación del movimiento, la represión, los presos políticos. Y esos padres de familia, ¿cómo respondían al movimiento? Muy bien, muy bien. Mira, en alguna marcha, creo que fue la del 28 de agosto, en la normal superior éramos 2 mil alumnos en un turno, nada más había un turno. Metimos, yo creo, un contingente de cerca de 5 mil gentes en esa marcha y eran los padres de familia, pero no los padres de familia, los alumnos de la normal, sino los padres de familia de las escuelas primarias donde los compañeros de la normal repartían su propaganda y hacían su labor política, ¿no? Entonces era impresionante. Se ha dicho, por ejemplo, que los delegados de la UNAM tenían mucho más rollo, por decirlo coloquialmente, que los del politécnico, ¿no? Los que venían del mundo universitario, tenían más formación política que los muchachos que estaban estudiando carreras técnicas. ¿Cómo se ubicaban ustedes dentro de esa diferencia? Ustedes eran el jamón del sándwich. Sí, bueno, indiscutiblemente yo entré de sopetón a las ligas mayores de la política estudiantil. Ahí de repente me tocó escuchar hablar a Raúl Álvarez Garín, que indiscutiblemente era el dirigente natural del Consejo Nacional de Huelga. Pero estaba Escudero, mis respetos, uno que después va a ser priista, Levín Coppel, que eran Oscar, Levín Coppel. El búho, Valle, que eran buenos oradores y tenían idea de por dónde iba el asunto. Del pólipo estaba Sócrates, que era por lo menos un buen grillo, si no buen orador, buen agitador. Y otras gentes, Gamundi, Decime, ¿no? Y nosotros, los de las normales, porque quiero decirte que estábamos todas las normales en paro, la de Educación Física, la normal oral, que era una normal que daba clases a los maestros en servicio que no eran maestros, ahí terminaban sus carreras, la normal de Educadora, la Nacional de Maestros, la normal de Especialización y la normal superior, aquí en el DF. Y a nivel nacional, no se puede hablar del movimiento del 68 sin hacer mención de las normales urbanas, que por lo menos hay una en cada capital, pero sobre todo, Luis, de las normales rurales. La FICS jugó un papel importante, Enrique. Claro. No venían al Consejo Nacional de Huelga, pero claro que jugó un papel importantísimo. Yo casi me atrevo a decir que no se pudo haber conocido la médula del movimiento del 68 en el interior de la República si no hubiera sido por los estudiantes de las normales rurales. Y si no participaban en el Consejo, ¿cómo es que estaban al tanto de los acuerdos y disponían iniciativas de acción? No, tenían sus nexos con el Consejo, ¿no? Digo, no venían cotidianamente al Consejo porque ellos están en sus normales, es difícil que se estuvieran trasladando diario acá a la ciudad. Además, el Consejo tenía la mala costumbre que se le ha quedado, o que yo creo que ya viene desde siempre, de que empiezan las reuniones tarde y acaban en la madrugada o a las 10 de la mañana del otro día, ¿no? Entonces, ese tipo de funcionamiento, que era, pues éramos jóvenes y no nos molestaba, lo veíamos casi como natural, pues la realidad es que sí había sectores que no podían aguantar ese ritmo. Bueno, Enrique, ¿las escuelas primarias de la Ciudad de México, las secundarias, pararon en algún momento en el 68? Hubo una o dos secundarias donde los maestros pararon y los alumnos los apoyaron. No me hagas mucho caso, pero creo que una de ellas fue la 4, la que está en San Cosme y otra por Azcapotzalco. Pero que fueron los maestros, los alumnos, no. Que yo tenga noticia, no, ¿no? Pero sí había mucha agitación, había mucha inconformidad, sobre todo de los padres de familia, de cómo estaban tratando a los estudiantes, ¿no? Tú estuviste en la plaza de 2 de octubre de Tlatelolco, ese 2 de octubre. ¿Cómo fue lo que sucedió? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, primero te diré de mi indisciplina casi congénita. El acuerdo era que ninguno del Consejo Nacional de Huelga que no tuviera nada que hacer en el tercer piso del edificio Chihuahua y en el mitin menos, fuera, al del 2 de octubre. Pero parece que me dijeron lo que tienes que hacer es ir al mitin y subirte al tercer piso para ver desde ahí arriba. Eso es mi indisciplina normal. En la mañana del 2 de octubre se habían entrevistado Guevara, Guevara Niebla, que ahora es el impulsor de la reforma educativa, uno de los principales impulsores, Muñoz, un compañero del Poli, y González de Alba. Se habían entrevistado en la casa del rector, ahí habían tenido una reunión con Caso de la Vega y otros. Los representantes gubernamentales. Sí. Y no habían llegado a acuerdos, obviamente, pero habían quedado de tener la otra reunión el 3 de octubre en la Casa del Lajo. Recuerda que el 2 de octubre acababa la universidad de ser abandonada por el ejército, porque ya se acercaba la Olimpiada famosa. Entonces, el ejército que había ocupado Ciudad Universitaria la abandonó, creo que el 30 de octubre. Se la dejó, regresó al Consejo Nacional de Huelga y sesionamos en CEU. Y ahí, pues, había muchas ideas al respecto de hacer una tregua olímpica, de ir a repartir volantes al estadio. En fin, había una serie de inquietudes y discusiones muy fuertes al interior del Consejo Nacional de Huelga. Y, pues, lo que se quería era ver si se lograba establecer el famoso diálogo público con estas personas. Entonces, cuando llegan ellos en la tarde y dicen, pues, no, no, no hubo acuerdo, en fin, pero mañana seguimos, pues, muchos dijimos, pues, está abierta la comunicación, ¿no? Al otro día, pues, siguen las pláticas, no creo que exista ningún problema. Y así acudimos a la Plaza de las Tres Culturas. Estando ahí en el tercer piso, volteé hacia la vocacional, que ahora es una clínica, creo, del Seguro Social. Ahí estaba una vocacional. Y me llamó mucho la atención que estaban los granaderos, así en la azotea, siempre estaban en la azotea, pero en esta ocasión estaban forrados con cascos, máscaras antigases, pero verdaderamente como si fueran a participar en la Guerra de las Galaxias. Me llamó mucho la atención. Dije, bueno, pues, estará así la llamada. Empezó a llegar gente. Eran cinco y media, cuarto para las seis, empezó a llegar la gente, y llegó un contingente de ferrocarrileros, mano. Eso fue el acabose, mano. La clase obrera se estaba uniendo al movimiento. La entrada de ese contingente fue algo impresionante, ¿no? Cómo le aplaudimos, etcétera. Eran mil, mil quinientos obreros que llegaron ahí. En Estados Unidos empezó el mitin. Estaba iniciando cuando cayeron las famosas bengalas. Ya estábamos acostumbrados a que los helicópteros siguieran la marcha, lo anduvieran. Era ya algo consustancial a nosotros. Entonces, del otro lado, en la zona arqueológica, en donde está el puente, la gente empezó a correr. Empezó a correr y vimos que ya venía avanzando el ejército. Entonces, tratamos de bajar las dos o tres pisos de la escalera y ya abajo, en la planta baja, por decirlo de alguna manera, ya estaba el batallón Olimpia y ya nos recibió con el culatazo y entonces tuvimos que volver a... ¿A ti te golpearon? Ahí, un culatazo. Me subí rápido. Y entonces me tocó pasar la balacera entre el tercero y el cuarto piso, en una especie de descanso que hay. ¿Conocés la telolco, no? Ahí, y sí me consta que uno del batallón Olimpia que llegó ahí con nosotros, llevaba un guante, bueno, su famoso guante blanco, pero me consta porque lo vi ahí impresionado, porque estábamos tirados en el suelo ahí, como sacaba la mano, la pistola obviamente, y por una bardita de plástico. Como si ustedes estuvieran disparando. Exactamente, de ahí disparaba. Se acababa, cambiaba el cargador, y se nos quedaba viendo, como diciendo que, no, pues nada. Y volvía a sacar la mano y cargaba. En esa se estaba cuando el edificio Chihuahua se mueve, pero así, mira, como badajo de campana, y es el famoso bazucaso, que unos dicen que no fue bazucaso, que fue un disparo del tanque. La cosa fue que se movió así, bastante feo, y el soldado ese que estaba ahí con nosotros se puso muy nervioso, y sacó un boqui-toqui, que era como una caja de zapatos así grandota, y gritaba, aquí, con groserías, nos está disparando el ejército, nos está disparando el ejército, y lo repetía muy molesto. Entonces, ya de ahí nos, ahí pasamos el resto de la balacera, después ya nos bajaron a nosotros, y nos metieron a departamentos que estaban en el tercer piso y que ya estaban deshabitados, los habían desalojado, departamentos vacíos, y ahí me dieron las 10, 12 de la noche, ahí en esos departamentos, en un departamento, en una recámara, vacíos, vacíos. O sea, se ve que era un plan. ¿Y de ahí te llevaron, qué, al campo militar? Me sacaron de ahí, y me llevaron al campo militar, ahí sí, los soldados se ponían así, te hacían valla, los tres pisos, y te daban sus cariños con los que te acostumbran a tratar, y llegábamos hasta abajo, y de ahí nos subieron a un camión del ejército, que yo nunca los había visto de cerca, que son muy altos, mano, muy altos los camiones. Entonces, para subir así a la parte de atrás, prácticamente te aventaban como costal ahí arriba, y nos llevaron amontonados así unos sobre otros, y de ahí nos pasaron al campo militar número uno, y nos trajeron corriendo ahí en una como cancha de básquetbol. Ahí nos traían corriendo, y ya después nos dejaron de que corriéramos, y nos empezaron a repartir a unos, ellos hablaban, y no sabíamos que eran, conyugales decían, métanlos en los conyugales, estos van a tal conyugal, en fin. Ya después nos enteramos que son celditas muy chiquitas, así como un rectángulo, donde nada más cabe una camita individual, pero chiquita, un cáter, no camita. Y ya es todo lo que hay en la celda, que es donde los soldados rasos que están presos, ahí en el campo, ahí reciben la visita conyugal, por eso le llaman conyugales. Y ahí estuvimos varios días. Varios días. Te interrogaron. Sí, sí, me sacaron a interrogar sobre la normal, sobre las corrientes políticas al interior de la normal, todo lo que te preguntan siempre. ¿Y luego fuiste a una temporada todo incluido a Lecumberri? En un viaje todo pagado, sí. Simpático, porque nos sacan del campo militar y nos suben a La Julia, en el paquete en el cual yo fui, iba el Búho Valle, y cuatro o cinco más, todos, todos militantes, el que no era militante del Partido Comunista era militante de la Liga, con este espartaco. O sea, todos éramos, obviamente, ateos, gracias a Dios. Entonces llegamos a Lecumberri y se forman, nos forman, éramos seis o siete, y el que le pone a la cabeza es Eduardo Valle. Casi lo estoy oyendo ahorita, nombre, Eduardo Valle Espinosa, profesión, estudiante, Estado civil, soltero, religión, católico. Y todos los que pasamos atrás de él, católicos. Se volvieron, fue un milagro de conversión. Todos éramos católicos. Después le preguntamos que por qué, y decía que porque ahí adentro el ser católico nos iba a resolver el problema. Ya vimos que no era cierto. Era esperando un milagro, más bien. Así es. Oye, Enrique, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en esas vacaciones? Le convertí tres meses, un poquito menos de tres meses, porque empezó a dejar salir Díaz Ordaz por la presión. Era una presión tremenda, sobre todo internacional. ¿Y qué pasó a tu salida en la superior de maestros y en ese mundo del movimiento magisterial? ¿Cómo afectó esa represión y ese movimiento? Bueno, sí afectó indiscutiblemente, pero quiero decirte que la normal superior fue la última escuela en levantar el paro. El paro, ¿Cómo recuerda? O sea, revoltosos los maestros hasta el final. Sí, hasta el final. El Consejo Nacional de Huelga desaparece creo que el 6 de diciembre. Ya. Se acaba el paro y se levanta el paro en la UNAM, en el Poli, en Chapingo, no lo hemos mencionado, a Cabeza de Vaca y a ellos. Y la normal superior levanta el paro hasta el 10 de enero de 1969. Es la última escuela en levantar el paro. Porque teníamos un compañero preso. Luis González Sánchez estaba preso. Entonces, la demanda era que lo dejaran en libertad. Este compañero se quedó unos meses más en la cárcel. Pero queríamos algunas demandas de carácter escolar. Y hasta que no nos las concedieron, no levantamos el paro. El director era un agente decente. No sé si has oído hablar de él. Era un gran literato, Arquiel Lesbela, de los esteridentistas. Entonces, se podía hablar con él. Se podía llegar a acuerdos. Él no era un prista de esos cerrados, ni cosa por el estilo. Y el impacto del movimiento entre ustedes como estudiantes, luego como maestros, quedó vivo, más bien en el olvido, afectó la forma en la que ustedes veían su vocación como maestros. Bueno, a partir de la terminación del 68, pues todos los que participamos en el 68 nos dedicamos a participar sindicalmente, los maestros, y algunos decidieron que ese no era el camino y se fueron a la guerrilla, que es el movimiento en los 70's, cuando se dan esas dos grandes vertientes. La vertiente de la lucha de ir al pueblo, como dirían los narodnichis, y la otra lucha, que es la lucha armada. Prácticamente no va a existir organización de los grupos armados que no tengan algunos maestros dentro de su organización. En la normal superior, la mayoría de nosotros empezamos a crear corrientes hacia el interior del sindicato. En este caso, los que ya éramos egresados de la superior, pues en la sección décima del CENTE, los que eran maestros de primaria en la sección novena. Y así creamos lo que alguna vez me preguntabas de la corriente sindical independiente y democrática, pero había muchas corrientes, surgieron muchas. Yo te puedo decir que aquí en el Distrito Federal surgieron como unas 5 o 6 corrientes dentro de los maestros, corrientes de izquierda, que se reclamaban marxistas, o que se reclamaban leninistas, llevaristas, etc., y que hacían la lucha al interior del CENTE. Tú te has dedicado a la historia toda tu vida. Has escrito libros, has enseñado, has investigado. ¿El movimiento del 68 cambió tu visión de la historia? Sí. Sí, no, no. Hay que recordar, Luis, que el año del 68 es cuando el Producto Interno Bruto, estábamos en jauja aquí en este país. Creo que teníamos un crecimiento del 7%, o algo así, ¿no? Entonces, el PRI era verdaderamente castrador políticamente e ideológicamente. Todo se movía en torno al nacionalismo revolucionario. Y verdaderamente, Díaz Ordaz era el obrero de la patria. Ese era su eslogan y así lo presentaban, el obrero de la patria. Y uno tenía que soplarse ese nacionalismo revolucionario y esa cosa toda fea, horripilante, que era la política hegemónica del PRI. Con el 68, en el 68 se rompe. Se rompe con esa política. Y eso a mí me llega directamente, ¿no? Directamente empiezo a ver que hay que hacer hasta lo imposible por transformar este país. Y ahí sigo. Enrique, en un minuto, porque ya nos cayó la guillotina de tiempo, ¿valió la pena? La cárcel, la persecución, las penurias. Claro que va, claro. Incluso si yo volviera a nacer, haría lo mismo sin cometer los errores que obviamente cometí, ¿no? Pero claro que vale la pena. Claro que vale sentirse útil a la sociedad de no caminar dentro del sector hegemónico, dentro de esa gente que lo único que quiere y que le interesa es la riqueza y las cosas superfluas. ¿No? A mí, en lo personal, lo que me gusta, lo que me llena, lo que me hace feliz, es la participación política. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en este acontracorriente. Qué bueno que me invitaste. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Rompeviento. Y no se dejen de, no vayan a no ver el muy interesante programa, lo que Rompeviento se llevó con la atinada conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima. ¡Gracias!